Ando así que fino, estoy dando comida a la vaca Ay mira, se emocionó, veanla Se emocionó, se emocionó Viste, mira, mira Mira Yoli, mira, vamos a darle comida a la vaca Mira, viste la vaca Para que después nos alimenten a nosotros Claro, es una cadena, es lo así Exacto Venga, muy gorda, ven Venga, muy gorda, ven Venga, muy gorda Venga, muy gorda Los bichos lo que hacen es comer, comer Cuidado Mira, mira, mira Yoli, agarra ahí Dani, no te puedes meter ahí Nadie se está metiendo Cuidado, cuidado Vicky, ya Dani, no te puedes meter ahí Hay palos, hay palos Daniel, no puedes Nadie se ha metido, la ves de aquí Tienes en el piso Tienes en el piso Ay, que me da miedo ¿Viste el lengüetazo que tocó? Mira, mira Agarra ahí Mira cómo la ves Mira cómo la ves Nadie está impresionada ¿Dónde me doblé? ¿Dónde me doblé? ¿Dónde me doblé? No Para que veas que no me doblé Ya, debe ser a la forma Traerle escopilas Aquí, gorda Dacela aquí Dale una larga Acércate, acércate Qué linda Mariana Una loca Ehe